Con la Intendencia General de Policía, el día de esta mañana, vamos a dialogar un poco con la señora Intendenta General de Policía. Señora Intendenta, es importante saber que está acompañado de un grupo que siempre controla el tema de las gasolineras y todos los baños, el servicio que exponen a la ciudadanía la mayoría de las gasolineras de Esmeralda. Bienvenida, buenos días. Buenos días, bendiciones para toda la comunidad. Sí, estamos aquí cumpliendo con este operativo, el ministerial, ¿no? Dispuesto por el ministerio, es necesario este operativo. Es importante que se dé un buen servicio a la comunidad, no solamente los extintores, no solamente el precio de la gasolina, la calidad de la gasolina, sino que también los baños, que son importantes en cada localidad. Y en esta oportunidad estamos aquí en Esmeralda haciendo un operativo para mirar cómo están los sanitarios, digamos así, si hay agua, si tienen jabón, papel higiénico. Entonces, estamos aquí en la gasolinería del Potosí, ya hemos recorrido algunas, pero también estamos haciendo este operativo en las bodegas de gas, a ver a cómo se está vendiendo, ya que el gas en las bodegas se vende a 1.60 y están vendiendo a 3.50. Eso justamente puntualmente le iba a preguntar, señor Intendente. Es importante que ellos acompañen a ustedes como autoridades, ya que ellos conocen los precios. En el tema de los precios, 1.60 es lo establecido en los lugares, en las distribuidoras, ¿no? En el tema de los camiones, ¿cómo está esta situación? ¿También tienen que pagar? Allí ellos sí, en cambio, tienen un precio como a discreción, ¿no? Bueno, el precio no está establecido. No está establecido. Entonces, para los camiones. Entonces ellos se lo venden a 3.50. Eso se tiene que establecer también para no especular y no agravar el bolsillo de los esmeraldeños. Eso hay que corregirlo porque se lo dan a 1.60 y ellos venden un poco más los camiones. Entonces eso no está establecido, pero esperamos que en los próximos días se establezca también el precio oficial. Porque están un precio oficial para así también controlar a los señores de los camiones. Eso es. Y en todo caso, pues también los operativos de control este fin de semana se extendieron hasta algunos lugares. Borbón, Atacame, SESUA, Tonsupa, fueron visitados por la intendencia. Sí, estuvimos haciendo lo que se llama... La semana pasada nosotros salimos con ARSA a ver todo el tema que tiene que ver con...